Bueno, bienvenida, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien, estén totalmente espectaculares. Gracias por todo el apoyo de todos ustedes que nos han brindado y siempre lo va a reconocer y caiga la redundancia, porque gracias por apoyar el arte, que es lo que más nos gusta y nos apasiona. De todas formas, siento una gran gratitud por todos ustedes. Gracias a mis queridos protagonistas y siempre las mejores. De todas formas, hoy vamos a ver una nueva clase. Esta es ya la segunda sección, de aprender a dibujar dibujos a partir de unas bases que ahorita vamos a ver a continuación en el video que les voy a mostrar y que les voy a representar a todos ustedes. Bueno, normalmente quiero ya ir enseñándoles paso a paso para que ustedes vayan avanzando y vayan progresando poco a poco. Esa es la idea. Y otra cosa muy importante es que para avisarles que en esta semana voy a hacer clases de, voy a lanzando las clases de abstracción del dúo. Pues bueno, en otras clases voy a hacer videos constante. Eh, sentidos a las semanas que estoy subiendo en estos momentos. La semana me atrasé porque, ya, porque ya obviamente ocupación es traer nuestro fuera. Normalmente, seguir caminando le va a decir con toda la familia del mundo, pero con la práctica. Estoy hablando. Normalmente, a más de una semana de clases, puedo ponerle un de una semana de clases de abstracción y de otra semana. Y también se le obliga a medir. Y también se le obliga a enviar sus retos y sus desafíos. Rete y desafíos, les quieran pedir. Bueno señoras y señores, mis queridos protagonistas, de mi canal escospar02, en el día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes partiendo de las bases de la sesión anterior que la acaba de mostrar a todos ustedes, aquí normalmente vamos a darle forma y figura a nuestros temas, en este momento vamos a seguir trazando la línea sino que ya acá vamos a darle una forma y una figura pues como tal, como una representación hay, bueno normalmente empezamos, aquí voy a hacer la forma de digamos un corazón sin despegar pues acá indiferente que les quede bonito o feo, igual estamos haciendo el ejercicio sin despegar nuestra línea de, de acá pues de la forma o la figura como tal, en la que vamos a hacer algo más personalizado, vamos a hacer la forma que digamos de un perrito acá, la podemos hacer también solo la figura pues como tal sin despegar normalmente sencillamente vamos haciendo el ejercicio ya pues como tal aquí vamos a hacer un trompeito aquí la idea es que lo hagamos despacio no hay necesidad de meterle carrera a las cosas como les había comentado si se equivocan en el ejercicio no importa antes mucho mejor porque podemos aprender un poco más igual esto es cuestión de práctica y cuestión pues ya de ponerle un poquito de dedicación igual normalmente esto es partiendo de lo básico de lo que hemos aprendido anteriormente bueno aquí normalmente vamos a partir de la segunda sesión que es aplicando las figuras geométricas pues dándole una figura o una forma como tal como así por lo menos hagamos una casa aplicando la figura geométrica como tal menos una cometa estos son ejercicios básicos ejercicios que normalmente nos van a ayudar a a perfeccionar nuestro pulso esa es la idea tu puedas perfeccionar tu pulso a través del ejercicio de este ejercicio que estamos haciendo bueno aquí podemos también hacer vamos a hacer un animalito solamente con triángulo solo triángulo que yo diría es como una especie pues como digamos que es una especie como de monito o de miquito solo con figuras geométricas solo con el triángulo también puede meter círculos cuadrados rectángulos ejercicios básicos que normalmente podemos ir perfeccionando a la hora de hacer un dibujo o de sentir cualquier figura como tal por lo menos aquí podemos ir variando aquí vamos a hacer como un quilinder acá puede formar un sombrero y podemos hacer hasta los tres de un personaje un señor partiendo solamente de figuras geométricas solamente solamente así así y así y Uno aquí aplicando como una especie de mostrico abstracto, aplicándolo también con la otra técnica, podemos combinar para que se vea un poco más interesante el boceto como tal, partiendo de nuestro tema que es la atracción, ya lo último que acabamos de comenzar es con el volumen, como así ya a través de trazos, vamos a darle figuras, por lo menos como por ejemplo vamos a hacer un rostro, utilizando solamente como dicen por el garabato, como el rostro, vamos a ver como es que nos queda, tierroso como un animal, de un tigre, un animal salvaje, solo con un animal, haciendo la cigara alta, fácil y sencillo, eso cualquier persona lo puede hacer, sin importar pues que al principio como les he comentado, si se equivocan o no, eso no interesa, aquí lo único que importa pues se da que ustedes van a aprender, ustedes van a perfeccionar la técnica como tal, vamos a hacer otra cosita acá, y 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 una especie como el de tiburón en un tiburón animal acuático salvaje normalmente usando solamente la línea entiendo como un desvanecido un degradado solamente garabateando acá le ando siempre la mano libre miren que no no hay necesidad de aplicar fuerza ni hacerle duro no, yo tampoco es un líder le hacemos duro, nos cansamos, nos agotamos normalmente gastamos energía y nada de necesidad y podemos hacer un poco más creativo vamos a hacer un objeto acá vamos a hacer una mesita y ella aplicándolo un poquito el desvanecido acá suavecito, suavecito vamos aflojando la mano por lo menos acá vamos a hacer un desvanecido acá vamos, vamos, suavecito este ejercicio se puede hacer en 10 o 15 minutos está bien que lo practiques a medida pues que te vayas perfeccionando además estos ejercicios poco a poco igual la misma experiencia como tal te va a ir perfeccionando normalmente acá en este tipo de excepción espero que les haya gustado a todos ustedes de esta gran clase del día de hoy de todas formas como les venía diciendo esta semana va a ser de puras clases y la próxima que vamos a llegar normalmente va a ser de puros bocetos puros normalmente y van a ser de también retes afirnos bien su comentario que su opinión es muy importante para mí para seguir creciendo todos nosotros como grandes artistas porque ustedes son los verdaderos protagonistas de mi canal de todas formas muchas gracias y siempre las mejores